En el módulo 1 vamos a trabajar sobre todo el conocimiento de lo que es el TDA. Vamos a trabajar nuestro propio conocimiento y en el caso de que seamos papás con niños con TDA, el conocimiento del niño o de la niña, del adolescente. Vamos, en primer lugar, a tomar conciencia y qué condiciones favorecen y no favorecen a las personas con tendencias con TDA. También vamos a responder, voy a responder a las preguntas sobre el desarrollo, qué pasa cuando somos adultos, cuando somos pequeños, en qué varía, qué factores hace que el niño tenga mayor o menor incidencia su TDA en su rendimiento, en su autoestima. Es decir, vamos a tener información, voy a daros información para tener conocimientos básicamente y luego vamos a empezar a trabajar nuestro propio autoconocimiento. Realmente el TDA son una serie de conductas que nosotros llamamos poco eficaces o en realidad interfieren en nuestra vida cotidiana. No son niños que estén enfermos, no son personas que estén enfermos, simplemente que nos adaptan a nuestro sistema laboral, a nuestro sistema educativo, es decir, a nuestra sociedad. No siempre los síntomas son obvios, a veces se notan más, a veces se notan menos, a veces con la edad se modifican según también del ambiente en que te desenvuelvas a nivel social y a nivel laboral. Realmente el factor o el TDA tiene un gran componente neurobiológico y va cambiando. Por eso, aparte de que hay un componente, y eso sí, es inevitable, hay un componente genético, un componente alto genético, un 60 o 90% es heredado, sí que es verdad y que se ha comprobado que como tiene un componente neurobiológico a base de entrenamiento nosotros podemos lograr cambiar este comportamiento. El TDA se puede manifestar desde varios puntos. Primero puede ser solo que sea falta de atención, que serían personas con les cuesta concentrarse, la falta de concentración. También lo podemos encontrar con personas que tienen un alto nivel de hiperactividad. La hiperactividad tampoco no es buena ni mala, la hiperactividad hace siglos que existe. Que yo lo recuerdo de pequeña cuando nos decían que era el mal de Sambito, ¿no? Esas personas que siempre se tienen que estar moviendo, eso no es ni bueno ni malo. Lo que pasa que, claro, en una sociedad que está fomentando continuamente que la persona cada vez haga más actividades escolares o extraescolares y que estamos en un mundo que no te mueves tanto como antes, pues eso llega a ser un problema conductual. También puede ser personas que tienen un alto nivel de impulsividad y la impulsividad que nos da, pues son personas que muchas veces contestan antes de reflexionar. Seguro que han conocido un montón en su vida dentro del entorno familiar o dentro del entorno laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo contesto sin pensar antes las consecuencias de esta respuesta, probablemente la respuesta de nuestro entorno es bastante desfavorable, con lo cual tendrán estas personas con un alto nivel de impulsividad un déficit en su gestión emocional, ¿no? Porque, claro, cuando tú contestas a nivel impulsivo sin medir las consecuencias, pues a veces dices cosas que luego te arrepientes. Son personas que normalmente les cuesta mucho esperar a su turno, ¿vale? Y eso hace, pues eso, que en realidad confundamos estas conductas con la mala educación. No, 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 no tiene nada que ver con la mala educación, ¿eh? Simplemente es que no piensan antes. Bueno, pues una conducta como otra cualquiera. Eso que pasa, pues que tanto en la falta de concentración como la hiperactividad y la impulsividad, muchas veces lo que nos pasa es a tanto a nivel de adultos como a nivel de niños, si entrenamos a niños, es que perdemos muy fácilmente nuestros objetivos. Claro, eso a la larga, cuando perdemos nuestros objetivos, nos hace que tengamos dificultad en planificar, en priorizar, y entonces nos perdemos en un mar de ocupaciones sin tener el foco claro. Y cuando uno tiene foco, pues va a ser que no sabe qué rumbo tomar, ¿no? Es como aquel chiste que había un hombre de madrugada que iba por la calle y iba dando vueltas alrededor de una farola. Y entonces llega el conserje y le pregunta, oye, Manolo, ¿qué te pasa? Dice, no, es que he perdido las llaves y no las encuentro. Y entonces dice, ah, vale, pues yo te ayudo. Y se ponen los dos alrededor de la farola, buscar y buscar y decir, oye, chico, dices que aquí, seguro que las has perdido aquí, porque aquí es que no están. Dice, no, no sé dónde las he perdido, pero es que aquí tengo el foco. Pues un poco en nuestra vida, cuando perdemos nuestros objetivos, no perdemos nuestro foco, nos pasa algo parecido, ¿no? Y eso es lo que les pasa a muchas personas que tienen TDA. Bien. Es importante, es importante primero el que nos conozcamos y que tengamos un diagnóstico para poderlo remediar. Normalmente cuando corto, corto pero no corto, quiere decir que corto, ¿vale? Porque tengo una diapositiva mal. Porque en realidad esta va después de esta y de esta. ¿Sí? Gracias. He cortado. Ahora voy a reiniciar con... ¿Con qué? De los focos, ¿vale? Vale. Dificultad de planificar y del foco. Vale. Pues, un, dos, tres, vuelvo a grabar. Para entender un poco mejor, vamos a ver las principales características de las personas con TDA. Vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Primero, lo que veréis en la pantalla, como se Einstein, Beethoven, Esmo, Fart, John Lennon, Dalí, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas se le habían diagnosticado TDA. Con lo cual, bueno, si vamos a empezar a pensar si es con nuestros hijos o nosotros mismos, pues es muy distinto pensar que es una persona que por la hiperactividad o por la falta de atención va a ser un don nadie o pensar que probablemente puede ser un Einstein. Entonces, vamos a empezar a cambiar nuestra manera de mirar a nuestros hijos, en el caso que vayamos a entrenar a los hijos, desde una perspectiva distinta. O a nosotros mismos. Si yo pienso que, bueno, pues estas características del TDA me dan unas características positivas distintas y que puedo llegar a ser un personaje como John Lennon, pues bueno, yo creo que me voy a querer más. Siguiendo un poquito, profundizando en eso, primero, las personas diagnosticadas con TDA son personas sanas, son personas completas. Que hay más de un 3% de la población que tiene TDA. Como ya les he comentado antes, entre el 60 y el 90% de las personas que tienen TDA son hereditarios congénitos. Probablemente entonces el padre o la madre también lo tienen. Son características conductuales, como puede ser la simpatía, como puede ser la introversión. No hay más que eso. Lo que sí es verdad es que son personas que les tendremos que enseñar a mantener la atención sostenida. Porque son personas que, pues como a todos estos personajes que han sido famosos, como Einstein, Mozart, que les pasa que si algo les apasiona, pueden mantener la atención tanto tiempo como quieran. Ahora bien, cuando hay temas que les aburre, que son demasiado dificultosos, pues pierden la atención. Bueno o malo, simplemente distinto. No son perezosos. No confundamos que una persona pierda la atención o que no sea capaz de mantener una hora estudiando, que sean perezosos. No tiene nada que ver con la pereza. Simplemente que no saben más. Normalmente, las personas con TDA tienen un problema, y veremos luego más adelante ya en detalle, cuando entremos en la unidad, creo que es la unidad 4, cómo tienen problemas a la hora de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son el planificar, el organizar, el evaluar, el entrar en los detalles, les cuesta. Es decir, son funciones que a ellos les cuesta mucho. No prestan atención en los detalles. Bueno, pues se les tendrá que enseñar, ¿no? A veces también les cuesta mucho seguir instrucciones, pero no porque no puedan seguir instrucciones, sino simplemente es porque no las entienden tal como los expresamos el resto de las personas. Y muchas veces esta falta de atención, esta proactividad, también les resulta difícil la resolución de problemas. Es decir, les cuesta mucho ver alternativas. Se machacan mucho, normalmente buscando culpables, ellos mismos como culpables, eso hace que su autoestima baje mucho. Y les cuesta buscar formas creativas, ¿vale? O a la resolución de conflictos. Eso también lo iremos trabajando en los siguientes módulos, ¿no? No sé si es en el 8 o en el nuevo. De todas las maneras, un tema que es muy importante también, que cuando nosotros tengamos un niño o una niña en edad escolar que tenga déficit de atención, que les expliquemos a los profesores esta característica de las personas. Que nos ayuden en el sistema. Sé que a veces las escuelas, por el volumen que tienen actualmente de niños, les cuesta. Pero nosotros tenemos que insistir en que, bueno, es una característica de su hija y eso hace que la escuela se tenga que adaptar. ¿Cómo? Pues ya iremos viendo, ya iremos profundizando también, pero bueno, pues los niños con hiperactividad, pues sabemos que tienen un tiempo de atención concreto, de 5 o 10 minutos, y después de estos minutos, pues se tendrán que levantar, les tendrán que ayudar a los profesores, les tendrán que darse una vuelta por el patio. Entonces, bueno, fomentar actitudes nuestras que les ayuden a poderse concentrar. Y ya veremos también más adelante, por ejemplo, poner un niño con TDA al lado de una ventana, pues es la cosa más ineficaz que puede existir. ¿Por qué? Pues que se distrae con una mosca. Entonces, veremos cómo a los niños, ya hay muchas escuelas, la verdad es que hay muchas escuelas que últimamente están preocupando mucho para estos niños y ya están tomando conciencia de que son niños que como todos tienen que tener una educación especial, adaptada a sus necesidades. Por contra, ahora hemos visto un poquito los peros que tienen estos niños en nuestra sociedad, pero también hay que reconocer que son personas con un alto nivel creativo y un ingenio increíble. Son graciosos, son simpáticos, te hacen reír, son sumamente cariñosos. Cuando les gusta algo, cuando tenemos la suerte de encontrar aquello que les gusta, son niños o niñas, personas, vaya, al final que les apasiona y se entregan a 100%. Tienen una gran capacidad de remontar. Es decir, como son niños que en la escuela a veces no se sienten lo suficientemente queridos o son niños que les cuesta más aprender matemáticas y que les riñan, tienen una gran capacidad de volver a empezar. Y eso a lo mejor de niños no se valora, pero cuando somos adultos, esta capacidad de empezar de cero y volver a intentarlo nos da unas actitudes delante de la vida fundamentales. son grandes generadores de ideas, son gente que son, bueno, como ya vemos aquí, son personas con una gran capacidad creativa. Tienen un gran don de la palabra, son bondadosos, a veces son extravagantes, pero es lo que les decía, pero también son unas risas, son extrovertidos, son alegres. Tienen gran discapacidad para retos, para las aventuras. Claro, lo que pasa es que todo eso está muy bien, pero en nuestro día a día nos cuesta el encontrar la manera, los mecanismos que ellos mismos, que estos niños o que nosotros mismos tengamos una autoestima alta. ¿Por qué? Porque, claro, como estamos en un sistema educativo social y que nosotros mismos fomentamos esta parte de autonomía, esta parte de un aprendizaje muy temprano, sobre todo en áreas curriculares, como las mates, el lenguaje, pues ellos van más despacio. Es decir, si toda la educación estuviese basada en temas de imágenes, en temas de deporte, en temas de hacer cosas en la naturaleza, en hacer cosas manuales, para ellos sería mucho más fácil. Les es mucho más fácil a estas personas estudiar desde el lado, el hemisferio derecho de su cerebro, que es la parte más creativa, la parte más del amor, que desde el hemisferio izquierdo, que es más la parte de esquematizar, organizar, entonces, bueno, tienen más desarrollado. ¿Qué pasa? Que, claro, como en las escuelas esto probablemente no se trabaja lo suficiente, son niños que están, se les ve retrasados en muchas habilidades, por ejemplo, en abrocharse los cordones, en autonomía, en controlar el tiempo, eso es una cosa que les va a costar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera en el entorno familiar o en el entorno laboral unas discrepancias y unos enfados que a ellos les genera muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque, claro, a un niño lo que más quiere, lo que más necesita, es sentirse querido y seguro en su ambiente. Cuando recibe broncas, riñas, corre, el reloj, que no te das cuenta, que no te organizas la agenda, etcétera, 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 esto a ellos les produce estos miedos, unas inseguridades de no ser queridos y eso lo que hace a la vez es una baja de autoestima. Fíjense que eso nos puede pasar también en el mundo laboral. Si nosotros tenemos un jefe y no hace falta que tengamos hiperactividad, ni TDA, ni eso, si a nosotros un jefe cada vez que presentamos un trabajo, cada vez que hacemos algo, nos genera gritos o que eso está mal hecho, nos genera ansiedad, nos genera que nuestra autoestima baje. Entonces, les pongo este ejemplo porque se den cuenta ustedes mismos, padres, que van a entrenar a sus hijos, que cuando ustedes están, pues digo, en el mundo laboral, digo, en la empresa, cualquier trabajo que hagamos que no sea valorado, que no nos den la confianza de que hacemos las cosas bien, nos produce miedo. ¿Vale? Eso miedo se traduce en inseguridad. Este miedo y esta inseguridad se producen en nuestra baja autoestima. ¿Eso qué pasa? Que claro, cuando alguien tiene miedo, le produce ansiedad y desequilibrio. Cuando nosotros tenemos miedo delante de una situación, la que sea, delante de un papá, delante de una mamá, delante de un jefe, delante de un compañero, este mismo desequilibrio, esta misma ansiedad que nos produce el que nos hayan tratado desde nuestro punto de vista mal, lo transmitimos con enfado, con ira y con irritabilidad. Cuanta más irritabilidad, más enfado. Nos dice o nos demuestra el niño, más nos enfadamos nosotros. Con lo cual, entramos en un sentido de la frustración, tanto padres como hijos. Aquí no hay diferencia. El hijo también, porque el hijo, claro, empieza a tener unos pensamientos negativos, pero es que los padres también. Entonces, fíjense que todo este compendio de mensajes negativos entre nosotros nos produce un problema de relación o una falta de motivación importante. Vamos a hablar un poco de los mitos. Antes de empezar a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer elementario, vamos a hablar un poco de qué es, qué sí, qué no del TDA. ¿Y qué pasa con el tema de los fármacos? ¿Son buenos? ¿No son buenos? Bueno, primero, la medicación es la medicación. No es ni buena ni mala. Ni vamos a crear niños adictivos, porque sabemos todos que la adicción es un vasodilatador, un estimulante. Eso no quiere decir que la medicación ni sea buena ni sea mala. simplemente lo que le ayuda es estar más tranquilo. Ahora bien, también es verdad que además de la medicación es necesario un entrenamiento, un plan de entrenamiento en todos los niveles, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel, bueno, de relaciones, etcétera, etcétera. Ni bueno ni malo. También les quiero decir que los niños que tienen TDA no son ni más ni menos inteligentes que los demás. No son, ni son niños que tengan pereza ni no pereza. Son dificultades que tienen para estudiar. Dificultades que tienen en afrontar una tarea, con lo cual la aplazan. En dificultades conductuales, ni más ni menos. Eso no quiero decir que los justifique ni a los niños ni a los adultos a las personas. ni se justifique. Eso no quiere decir que se tenga que mejorar. Pero antes de mejorar, lo que es más importante es comprender, primero, comprendernos a nosotros mismos, segundo, comprender, en el caso de que sean hijos los que tenemos, y a partir de ahí, arreglar y ser coherentes con nosotros. Pero el primer paso es entender, comprender y amar. Porque a veces, en nuestro día a día, se nos olvida un poco de que nosotros venimos para querer a nuestros hijos, para que ellos sean felices también. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, lo que estamos haciendo ya en esta primera unidad, es poner en marcha mecanismos para remediarlos, superarlos o al menos minimizarlos. que eso no es una excusa, que eso se convierta en nuestro reto. Entonces, el primero ejercicio que vamos a hacer ahora, yo se lo voy a explicar, vamos a hacer un inventario de nuestras características buenas y malas. Nos vamos a focalizar en este curso, sobre todo, en las cosas buenas que tenemos cada uno. y luego, también en mejorar las que podemos mejorar. Este ejercicio se lo voy a explicar ahora en el vídeo, pero luego ustedes en el mismo módulo verán que aparte del vídeo tienen este ejercicio en un formato PDF que lo podrán rellenar y además tengan el foro para poner los resultados que me encantaría que me pusieran en el foro el resultado y a partir de ahí vamos a abrir un diálogo, una comunicación escrita para comentar qué es lo que yo pienso de sus resultados y sus opiniones y sus experiencias. Es muy importante que en este foro participen lo máximo posible, primero, para ayudarles yo directamente en este foro y segundo, para ver que no están solos, somos un montón de personas que tenemos los mismos problemas y entonces desde el foro sí que vamos a hacer estas explicaciones grupales que nos van a servir primero para entendernos, segundo, para ver que somos un colectivo muy grande, que no estamos solos, que la mayoría de las personas nos pasa lo mismo y que hay soluciones para todo. Este primer ejercicio quiero que se tomen su tiempo, no lo hagan con prisas, tenemos toda la vida, si hemos estado unos muchos años con temas de TDA, ahora tampoco nos viene de cinco minutos. Quiero que sea una reflexión de su vida exhaustiva. Entonces lo primero que yo quiero que ustedes respondan es cuáles son sus talentos, es decir, qué cosas creen que hacen muy bien, sus habilidades y sus características positivas en el contexto de su vida. Entonces para ello yo les he puesto aquí unos ejemplos pero pueden ser otros, como no nos conocemos personalmente pues he dicho una cosa un poco más general, entonces quiero que hagan las características positivas en las relaciones sociales, en sus aspectos físicos, no me refiero que si son guapos o feos, no tanto así, sino si se cuidan, si se hacen deporte, si se miman, si se quieren. En cuanto a su personalidad sería más bien en cuanto a sus conductas, pues por ejemplo yo soy una persona con mucha empatía, empatía quiere decir que me encanta cuidar a los demás, soy una persona que me encanta escuchar, en todas las características conductas que tenemos, soy una persona que sé trabajar muy bien en equipo, etcétera, todas las características en cuanto a sus conductas dentro de de su persona, ¿no? También aquí he puesto pues tareas domésticas, pues si a una persona pues a mí me encanta y y disfruto cocinando, soy una persona muy organizada, eso en cuanto si son papás ustedes porque siempre va bien pero sobre todo para los niños que vean qué cosas tienen buenas y cuando hayan terminado de estas listas de cosas buenas también es muy importante que lo pongan que lo vean cada día, ¿vale? Eso nos va a ayudar a subir nuestra autoestima, ¿no? Si estamos trabajando con niños niños de menos de 15 años pues estas características positivas estas cosas que hacen bien cada día las ponen en una pizarra de todo aquello que motive y que nos recuerde que nosotros tenemos muchas cosas y muchos recursos propios incalculables. Otra de las respuestas pues que estaría bien quisiera es ¿qué conocimientos tienen? ¿no? ¿Qué saben hacer tanto a nivel de estudios que pueden tener como a nivel de la vida, ¿no? Pues todas esas cosas que estos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de la vida por ejemplo yo pues por mi por donde yo vivía antes por ejemplo pues aprendí a hacer un huerto pues aprendí a bricolais bueno bricolais entre comillas ¿no? Pero bueno todas estas cosas que la vida aparte del aprendizaje universitario o no universitario los estudios o lo que sea saben y luego otro otro punto muy importante que es aquellas personas que ustedes conocen que admiran bien sean profesores que hayan tenido en la escuela o si es actualmente profesores que hay en la escuela en el trabajo amigos amigos actuales o amigos que hayan tenido mentores maestros etcétera igual actores políticos bueno ahí no sé si van a encontrar muchos pero bueno es igual personajes de la historia da igual quiero que recuerden personas que ustedes admiran y que pongan qué cualidades admiran de esta persona porque probablemente cuando vayamos luego a marcarnos nuestros objetivos serán cualidades que a ustedes a lo mejor tienen un poco de cadencia y vamos a ver cómo se trabajan estas cualidades vale entonces les dejo ahora aquí dejo que trabajen esta unidad dejo que trabajen este su propio autoconocimiento para y hasta que no la hayan terminado no quiero que pasen al módulo 2 primero vamos a trabajar estas cualidades luego estas cualidades las seguiremos trabajando en los módulos posteriores y por favor cuando lo hayan hecho escríbanlo en el fórum yo me conectaré diariamente al fórum y iremos recopilando todo este material tan importante y contestando a cualquier pregunta que ustedes quieran hasta pronto eso